Para todos aquellos que no vieron nada hasta el momento en este fin de semana futbolero, el empate 1-1 entre Godoy Cruz y Argentinos. Tito Ramírez ponía el primero a los 20 minutos del segundo tiempo perfectamente habilitado ayer en Mendoza. Y cuando faltaban 4 minutos para el pintazo final, Ciro Rius le dio el empate al conjunto de Leo Estrada. Tigre superó 3-1 a Newbels en victoria con las tres apariciones fulgurantes del Chino Luna. Aquí el cabezazo luego de la sesión de Morales. Víctor Figueroa empató transitoriamente para Newbels y de los pies de Javier García llegó el segundo. La peinó Maggiolo y el Chino. Qué dulce que está, lo que toca va adentro. Y si no, preste atención a esto. Queda pelota en el aire, de posición incómoda y eso es estar derecho, una chilena para la historia. Estaba habilitado el Chino por el hombre que salía en el tiro de esquina. Y después le dio una justeza admirable. Esta tarde, complicado Banfield. Estudiantes le dio otro cachetazo, le ganó 3-0. Bueno, Sarulite a los 11 minutos del primer tiempo. Duván Zapata ponía el segundo a los 31 y en el complemento. A los 31 también la aparición de la Gata Fernández. Traspase de Matías Sánchez. En la reiteración apreciaremos que está habilitado el delantero de Estudiantes de la Plata. Banfield se aproxima a pasos agigantados a zonas peligrosas. En Floresta ganó el Bois, 1-0 con esta aparición de Matos. Lo tocó, eh. Lo tocó el tobillo. Maidana, linda salida, elegante, bien, chico. Viene Maidana con el centro, el cabezazo, ¡gol!